Hola. Es que, es que hoy vengo feliz y hoy vengo a dar cáncer del bueno. Sí, así de que esas que necesitas queme y se te cae hasta la piel, así de feo. Bueno, vamos a seguir con Portal para que Pony me humille por mis métodos complicados y de cálculo porque yo soy la verga y él es un pony. Oh, sí. Maldito caballo asqueroso. ¡Te gustan las yeguas! ¿Habían pasado todo eso tan rápido porque estaba se enoja? Me equivoco. Vamos y vamos. Esto está chistoso. ¡Kimochi! Ah, la de las pelotas. Pelotas. Pero la puta madre. ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, el chiste es que tienes que meterle la pelota ahí. ¿Qué haces ahí? Es que no sé la voz de Darth Vader. ¿De Darth Vader? Tengo voz de pinto. Ah, sí, es cierto, se me olvidó. Qué pendejo este. Pero vamos a decir, es que caca, soy gente caca, soy gente caca, soy gente caca. No, con las portas, eres chido. ¡No! Oh, Iván eres un genio, te amo. Yo no dije nada. Eres un puto amo. Eres un puto amo. Eres un puto amo. ¡No! 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 ¡Dios! ¡Me odio! ¡Me dejo incompleto! Filti Frank Reference. ¡No! ¡Te viste! ¡No! ¡Te viste! ¡No ves a la canción! Soy la verga. Soy la ñaunga pura. Ah. ¿Qué eres? O sea, yo he logrado cosas en mi vida. Una cosa es pasar a este estúpido nivel. Sé mi Dios. Ah, sí, sí, este es mi vida el contado. Qué pendejo estás. Bueno, hoy tiene algo así que... Vale verga, ¿qué pedo con esto? Yo no entiendo nada. A ver, yo creo que tengo que irme por acá, porque hay escaneas. ¿Qué? ¡No! ¡Me callaste, Gaves! ¿Gave? ¿Lave? ¿Lave? No. ¿Luz? A ver, creo que ya sé que tengo que irme por acá. A ver si puede ser. Ve a tu alrededor. ¡Oh! Ah, mira, ahí dice. Ah, no estoy tan pendejo. ¿Ves? ¡Ah! 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 Tendrás ir a más eso y todo. Tengo un historia. ¡Oh! ¿Te acuerdas de qué? ¿A quién le interesa? Ah, a los que ven en ese caso. El chiste es de que... ¿Qué? ¿La cagaste? Eh... ¿Te acuerdas de esa época donde había Betut? Y todos... Bueno, nada, veías nombres estúpidos ahí cuando iniciaste o no eso. Y también ponías el tuyo. Como chiquita linda, nenita hermosa, el jefe de los jefes. Y, man, yo nunca tomo en la etapa de chicas. Bueno, sí, un tiempo, pero eso es otro caso. Man, I feel like a woman. Man, I feel like a woman. ¡Oh! ¿Viste eso? Fue como un video de... así de... cuando lo hacen en el re-wine. Ok. Oh, Dios mío. Bueno, el chiste es de que estaba en la cruz de una gana. Y tenía mi Bluetooth porque tenía un Sony Ericsson, porque era chavo chido. También no. No. Beto, ¿sabes qué estaba haciendo? Creo que estábamos jugando Play 2. Y el chiste es de que... pues me recibió una notificación. ¡Ay, soy un retrasado de mierda! Y, aparte, no le habías dado el valor. Recibí una notificación de que me querían mandar una imagen. ¡Puta madre llamatoria! A ver, anda a ver. Y la imagen fue como de... ¡Ah, no manches! Me quieren enviar una imagen. No sabía si era él o era otra persona. El chiste es de que me llegó la notificación de que me querían enviar una pendejada y yo la accedí. Ajá. Cuando lo recibo muy feliz, nada más veo un pinche dedo de puto. Y me puse muy triste. ¡Sí! ¡Al chile con tu historia! Esto va para los periódicos, ¿verdad? Yeah. Oh, mierda, yo la cago. O sea, imagínate un güey así de que mira, encontré un pendejo que accedió a mandarle una foto de que es puto. ¿Qué es? Iván es puto, el profesor. ¿Y es lo que? A ver. ¡Oh! 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 I feel like a woman. ¡Oh! 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 Hay muchos que corren así, mira. ¡Sí! ¡Exception, mía, cabrón! No mames, qué pedo con este juego. O sea, ¿aceptaste una invitación de que eras? No, no, no. O sea, digamos de que me viera una imagen y mi inocencia dijo que pues no mames, pues hay que aceptarla. Alguien me dio algo. Ha de ser una canción, un guirchidoso aquí. ¿Qué pedo? No mames, ¿viste eso? Soy la ñunga, por qué. Ahora que tengo que hacer. Mandarla al otro lado. Antes de que se desintesa. ¿Qué? Písica, puta. No, bueno, no era así, había otra forma, pero... ¡Joe! Nunca lo había... ¿Pues qué? ¡Efecto de rebote! ¡No es cierto! ¡Lo acabo de hacer! ¡Salió de un accidente! ¿Y ahora qué haces? ¡Pues regresate, puto! Vende, vende bajando, eh. ¿Ven que le dices, puto? Yo soy... En respeto. Como en South Park, el episodio de los maricas. Ajá. El de los motociclistos. Motociclistos. Aparece un nuevo portal, Dios mío. ¡Uy! Qué putazo me metí. Las pinches viejas están bien mames. Con esas montas, como el pinche minotauro que es. ¡Cabrón! Otra vez se volví a romper. Es que pones los portales de otras direcciones. ¿Y si pones el portal más alto? Ah, sí se puede, sí se puede. ¿Y si pones el portal más alto? ¿Y si pones el portal más alto? ¿Y si pones el portal más alto? A mí, no. Yo nunca tuve celular. Nunca tuve nada de bluetooth. ¿Es en serio? Nunca tuve a mi hijo. ¿Es en serio? Sí. Tu historia se refleja como... ...fucking... ...fásico, fácil. O sea, yo no... No. 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 Ah, espérate. Es fácil. I'm a fucking genius. Dios mío, voy a ganar. No lo voy a ganar, no lo voy a ganar. Eh... ¿Es bull? Sí. No. No hiciste. ¡Me confundí! A ver, es naranja, ¿no? Es naranja, es naranja. Ok, es naranja. A ver, lo más gay que he hecho es fingirse en el novio de un amigo durante dos horas. Para que no estuviera con una tipa fea que tenía vivo. No es lo más hetero que he visto. Ay... Ay... Verga, pinche, por favor. No, en serio. Hasta grité que era un buen novio y toda la cosa. Casi lo beso. Fue gen... Raro. Gen raro. Ese gen... Este... Fue gen... ¡No! ¿Qué? ¡Ya métete en el portal, naranja! ¿Sabes qué? Es la misma dirección. Es la misma dirección. Es la misma dirección. Tiss... Es la misma dirección. O se dio mi vida. ¡Oh, Dios! Mi primer teléfono. ¡No! ¿Qué haces?! ¡No! ¡A lo Japoní! ¡A lo Japoní! Quiero, me morí. Es que es muy malo este juego. ¡No! ¡Alégate! Nada más muévete para que lo reinicies. La verdad, ¿cuál ha sido lo más gay que has hecho? Yo Hasta lo tengo en mi YouTube Que demoró El chiste es de que Pues como soy Eres un pendejo, como soy un chico chido No lo sé Sabes que yo me fui a la England, güey Ah, sí, te fuiste ya Con mi mejor amigo Oh, Dios Y lo que pasó fue de que, pues Ese güey, bueno, yo me fui a bañar Y ese güey se estaba dormido Se metió en una bañera No, no, no Bueno, él iba al siguiente No, no, no No, no No Oh, shit I feel like a woman Ah, bueno Y yo me fui a bañar Y ese güey se suponía que iba después de mí Ah, sí, casi de perturbante Y el chiste de lo que pasó fue de que Me quedé dormido Digo, él se quedó dormido Te violó No sé, me empecé a caminar raro después No Se quedó dormido Yo entré Y este güey Simplemente No pude resistir Agarré la cámara Y hice el sonido Y hice el sonido que me estaba jalando Con él dormido ¿Qué? ¿Qué mierda acabas de decir? Es en serio Eso existe Hay un billet ¡Me mordí! Mi cáncer te mató Sí O sea Te empezaste No, no, no Es este sonido Con los cachetes de Por eso está ¿Y lo grabaste? ¿No lo grabé? No grabé Mientras él estaba dormido Y aparte le toqué la cara No nos falta que hubieras agarrado leche Y se lo embarraras en la cara Hubiera sido hermoso ¿Dónde fue tu bola asquerosa? Ah, ya vi Ok, si no pasa Y eso, ¿tiene lucecitas? A ver, lo manda Sírita perra Ya sé que Irán Think ¡No puedo! Ah, ah Ah Oh Ya quiero la solucionada Hola, soy Goku En la siguiente En la siguiente Ay, no mames Tu pájaro Irán se dará cuenta De qué hacer En el próximo episodio De Portal O bueno A ver si la sigue cargando Adiós Bueno, paso, puto ¿Eh?